Hola, antes de comenzar bien con el tema de los archivos, necesito dar dos conceptos muy importantes. Los cuales son de ruta absoluta, perdón, y ruta relativa. Antes que nada, ¿qué es una ruta? Hablando en términos informáticos, a la ruta también se le conoce como PAD. Una ruta es donde se localiza un archivo o un fichero, y sirve para tener la localización exacta de un archivo o directorio, y eso lo hace mediante una cadena de caracteres concreta. Ahora, ¿qué es ruta absoluta? Bueno, antes que nada, vámonos aquí a documentos, y he creado una carpeta, a la cual he llamado carpeta 1. Dentro de la carpeta 1 tenemos otra carpeta llamada carpeta 2. Vemos aquí que como entré a la carpeta 1, el último que me aparece es la carpeta en donde me encuentro situada. Por ejemplo, me encuentro en la carpeta 1, y aquí aparece. Si entro en la carpeta 2, aquí aparece que estoy situada en la carpeta 2. Y aquí vemos que tengo este archivo, es una imagen, dice que es extensión JPG. No es necesario que abra la imagen, pero quería que les diera hambre. Bueno, entonces, si nosotros damos doble clic aquí, aquí podemos ver la ruta de ese archivo. Como les acabo de explicar, una ruta señala la localización exacta de un archivo. O sea que con esta ruta podemos ingresar al archivo que es la imagen llamada tamales.jpg. Y podemos saber esto con una cadena de caracteres. Aquí podemos ver, estas son cadenas de caracteres. Vemos que empezamos desde el disco C. Y dice aquí que dentro del disco C hay una carpeta llamada usuarios, users. Dentro de users hay una carpeta que es floor, que es mi nombre de usuario. Dentro de mi nombre de usuario está documentos. Dentro de documentos está la carpeta 1. Dentro de la carpeta 1 está la carpeta 2. Entonces vamos a ver eso. Me voy aquí a equipo. Primero partimos desde el disco C. Dentro del disco C está la carpeta usuarios. Y aquí tengo los usuarios. Por ejemplo, este es el de mi hermano. Este es el de invitado. Y este es mi nombre de usuario. Y aquí en mi nombre de usuario, en documentos. Y dentro de documentos está la carpeta 1. Está aquí. Y dentro de la carpeta 1 la carpeta 2. Y aquí está el archivo. Aquí está la imagen. Entonces, ahora, teniendo esto, ¿qué es la ruta absoluta? La ruta absoluta para poder acceder a esta imagen es todo esto que está aquí. ¿Sí? Es decir, se indica toda la ruta del archivo, incluyendo el directorio raíz. Por ejemplo, lo que acabamos de hacer ahorita. Partimos desde C y todas estas carpetas. Es decir, tenemos que pasar por todas las carpetas donde ese archivo se encuentra. Incluyendo el nombre que tiene ese archivo junto con su extensión. Por ejemplo, vámonos a la consola CMD. Damos Windows R. Aceptar. Por ejemplo, aquí vemos que aparece el disco C, la carpeta de usuarios y mi nombre de usuario Flor. Si yo quiero acceder a la imagen, entonces tengo que poner documentos, documents, carpeta 1, carpeta 2, y el nombre del archivo junto con su extensión. Entonces, y vemos que ya pude acceder a la imagen. Tuvo que poner toda la ruta absoluta para poder acceder a esa imagen. Para poner esta diagonal invertida, lo que hacen es poner ALT, ALT, 92. Entonces, esto es la ruta absoluta. Ahora, ¿qué tal si yo quiero poner la ruta relativa? Bueno, ¿qué es la ruta relativa? Antes que nada, dar este concepto, el directorio raíz es el primer directorio o carpeta en una jerarquía. Y un directorio es un contenedor virtual en el cual se almacenan varios archivos informáticos. Ahora, ¿qué es la ruta relativa? Indica la ruta a partir de donde se esté situado en ese momento. No se incluye el directorio raíz. Por ejemplo, si estamos en la carpeta 1, es decir, si estamos aquí en la carpeta 1, para poder acceder al archivo tamales.jpg, que está dentro de la carpeta 2, tendríamos que hacer esto. Simplemente, poner el nombre de la carpeta donde está el archivo y el nombre del archivo junto con su extensión. Por ejemplo, vamos a cambiar CD, que significa Shane Directory, cambiamos de directorio y ponemos Documents. Me estoy yendo a la carpeta Documentos. Ahora, cambio de directorio y me sitúo en la carpeta 1. Ahora estoy en la carpeta 1. Ahora, simplemente para poder acceder al archivo, simplemente pongo carpeta 2. Perdón. Pongo A92 y el nombre del archivo. Y aquí vimos. Entonces, en pocas palabras, la diferencia entre ruta absoluta y la ruta absoluta indica toda la ruta del archivo, incluyendo el directorio raíz, que es el primer directorio o carpeta en una jerarquía. ¿Sí? Tenemos que pasar por todas las carpetas donde ese archivo se encuentra, incluyendo el nombre que tiene ese archivo. Entonces, y la ruta relativa indica la ruta a partir de donde nos encontremos situados en ese momento, y no se incluye el directorio raíz. Si estamos en la carpeta 1 y queremos acceder al archivo, pues simplemente ponemos el nombre donde se encuentra ese archivo, que es carpeta 2, y el nombre de ese archivo junto con su extensión. Entonces, cualquier duda que tengan, me escriben en el siguiente video. Ya vamos a comenzar a hacer unas pequeñas cosas con los archivos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!